Los talibanes aseguran haber conquistado la norteña provincia de Panjshir, la única de las 34 regiones afganas que no había caído en manos de los insurgentes. De acuerdo con el portavoz, la provincia está ahora en manos de los insurgentes tras intensos días de combates. No obstante, el Frente Nacional de Resistencia, el grupo opositor que combate a los talibanes, negó que este último bastión cayera bajo control de los islamistas y aseguró que los combates continúan. Panjshir era hasta ahora la única de las 34 provincias afganas que no había caído en manos de los islamistas, después de que el grupo capturara a las 33 regiones restantes en menos de dos semanas, culminando el logro con la toma de Kabul el 15 de agosto. El Frente Nacional de la Resistencia está dirigido por el exvicepresidente afgano Emrullah Saleh, autoproclamado nuevo presidente de Afganistán, y está formado por guerrillas locales y tropas del gobierno afgano derrocado. Los combates se han intensificado en los últimos días, después de que fallaran los intentos de diálogo de los fundamentalistas para encontrar una salida en conflicto.